Hola. Macario. ¿Qué hace usted en mi casa? Nada. Solo vine a decirle personalmente y en persona que el Fausto ya no tiene a su hija. Ahora la tengo yo. Aunque Amparo no lo quiera, yo me voy a encargar de que Gabriela tenga un juicio justo. Y por favor, no intervengas en esto. La cocinera te suelta tres lágrimas de cocodrilo y te pones en contra de tus hijos. Amparo y su hija destrozaron nuestra familia. ¡Tú no puedes hablar de destrozar familias! Eso es exactamente lo que hiciste tú al meterte con el esposo de tu mejor amiga. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer para resaltar el daño que le hiciste a Daniela? Ella no es la pobre víctima. Daniela no es una blanca paloma. También engañó a Fausto. O ya se te olvidó que tiene a ese trailero como amante. ¿Qué es esto? ¡Eso es el proyecto de Fausto! Él ya adquirió la mitad de ese terreno. Y vamos a arrancar con la primera etapa. Es más, hasta consiguió un socio capitalista. Esto no puede ser. No, esa es mi oferta y no pienso darle un peso más. No, pues se nota mucho las ganas que tiene de ver a su hija, doña. Yo sé que usted y su marido son de harto billete. Mira lo triste que está la niña. Extraña tanto a su mamita. Bueno, si lo que le ofrezco le parece insuficiente, entonces no tenemos trato. Pero lo que sí es que ahora mismo voy a llamar a Fausto y le voy a contar qué clase de niñera contrató para mi hija. ¡Tigre! ¡Tenemos una broncota! Fausto, no puedes construir este centro comercial porque no eres dueño de los terrenos. Ey, ey, cálmate. Macario me firmó un contrato de compraventa. A mí también me firmó un contrato. Nos firmó en contratos idénticos. No puedo creer que el imbécil de Macario nos haya timado a los dos. Hola. ¿Qué hace usted en mi casa? Nada. Solo vine a decirle personalmente y en persona que el Fausto ya no tiene a su hija. Ahora la tengo yo. ¿Cómo que usted tiene a mi hija? No entiendo nada. Pues ya lo yo, ¿no? Ahora, no vaya a pensar usted que esto es un secuestro, ¿eh? Porque eso sí se oye muy feo y sí me ofendería. Entonces, ¿cómo quiere que lo tome? Como un favor. Un favor que amablemente le estoy haciendo a usted. Digamos que esto es como un servicio. Eso que llaman entrega express. Mire, señora, usted perdió a su hija. Yo se la encuentro, le doy el paquete y asunto arreglado. ¿Cuánto dinero me está pidiendo? Poco. Digamos que el doble de lo que le ofreció la Yolanda. Así se llama la niñera. Entonces, ustedes están coludidos. Ay, señora. Si veras que, que feas palabras es usted, ¿eh? Y más tratándose de dos buenas personas. Que lo único que queremos es juntar a una madre con su hija. Quiero ese dinero en efectivo, ahora constante y sonante. ¿Qué? ¿Qué hace paradota? ¡Pórenle! ¡Vaya por él! Le espero. Le di a Macario un adelanto por este terreno. Yo prácticamente ya se lo pagué. Pues será el primer contrato el que se va a respetar. Es que tienen la misma fecha, Eugenio. No es posible que ese imbécil nos haya engañado a los dos. Yo quedé con él de firmar esta semana ante notario. No, cancela esa cita, Eugenio. Yo ya firmé esas escrituras. Espero que esté completo, señora. Digo, no es que yo sea desconfiado, pero es que en estos tiempos ya no se sabe. No pienso entregarle este dinero hasta que mi niña esté conmigo. Ah, justo a tiempo. Es mi hija. Mire, más le vale que me entregue ese dinero y ya después abraza a su hija porque se nota que le ha extrañado muchísimo. ¿Cómo? Yo abro. Mamita. Estás mintiendo, Fausto. No pudiste hacerlo tan rápido. Este negocio lo tengo desde antes de que Macario se divorciara de su esposa. Siempre hemos estado interesados en comprar esa propiedad. Eso no es un secreto. Y este negocio le conviene a la constructora. Yo le prometí a Amparo que le iba a devolver la propiedad. Esto es el patrimonio de sus hijos. Es lo único que tiene esa familia. ¡Déjate de sentimentalismos! ¿Vas a seguir protegiendo a esa mujer y a su familia después de que por su culpa tu hijo está muerto en vida? No quiero mezclar las cosas. Voy a demandar a Macario por fraude. Y si como pienso todavía no has escriturado, olvídate de construir algo en esa propiedad. Habla Fausto Beltrán. Necesito hablar urgentemente con el notario. Dígale que me urge firmar esas escrituras hoy mismo. En este momento voy por Macario Hernández para llevarla a la notaria. Esa mujer que te trajo es la que te estaba cuidando. Sí, es la novia del papá de Chema. Así como tú te hiciste novia de mi papá, Memo, sin decirme nada. ¡Mami! Mi amor. Le he pedido tanto a Diosito para que no estés padeciendo en este lugar. ¡Mami! Mira. Estar aquí es horrible, pero dentro de todo estoy bien. No te preocupes. Lo único que me importa es que Sebastián y Juanpa estén bien. ¿Cómo está Juanpa? Ya despertó Sebastián. No, no. Sebastián sigue igual. Lupita no ha dejado de cuidarnos. Ay, pobre de la lupa. Lo que debe estar sufriendo, mamá. ¿Y Juanpa? Bien. En su casa. Pero ahora estoy con él. Te dijo algo. Ay, mi vida, mi amor. Él está muy confundido. Voy a alterarlo. Voy a alterarlo. Voy a alterarlo. Lo que sé si yo. Ven a ver.